Día del trabajador, revolución maestro, revolución, apaga la sed de la sabiduría, sé la luz que guía a la gente, a toda la gente, a ese mundo sin sangre, revolución maestro, revolución, revolución ofrece de comer a las multitudes, arte, expresión, sazónalo con libertad, para la gente, toda la gente, no se ciegue por pasión, revolución maestro, revolución, danos nutrición para que podamos entendernos, pues es la única manera, revolución maestro, revolución.